Ok, buenos días a todos. Acá estamos una vez más continuando el video para continuar el video que hicimos en De Soto. Esto es poniendo el bote en el agua y aquí miren el lugar tan bonito, una rampa que hay acá. También tenemos acá este bonito bote que ya lo van a tirar al agua. Y entonces pues un lugar tan bonito como este, mira como se le da de marcha atrás aquí al trailer del bote. En un momento ya este bote va a estar dentro del agua completo, sumergido. Y ya ellos le hicieron toda la preparatoria para que se despegue. Y algo que hay que tener en cuenta siempre cuando uno echa el bote al agua es tener que recordarse que el barco tenga tapón, que no se vaya sin tapar un agujero que él tiene porque recoge mucha agua. Entonces pues aquí ya está el bote en el agua como ustedes vieron, lo fácil que lo hicieron. Lo hacen parecer bien fácil pero en realidad se pasa mucho trabajo con esto. Aquí ustedes van a ver que lo sacaron otra vez. Están botando el agua, este barco ya estaba cogiendo agua. Pues lo que sucede aquí es que se le olvidó a ellos ponerle el tapón y el barco ya estaba cogiendo agua. Tuvieron que sacarlo otra vez del agua y luego pues aquí lo van a regresar dentro de un ratito. También van a estar mirando como ellos dentro de poco le ponen el tapón. Esto es una cosa muy común para toda la persona que tiene un bote. Mira ahí cómo le va poniendo el tapón, ya lo selló. Una vez que está sellado, pues listo, al agua otra vez. Entonces eso sí es una de las medidas y precauciones que hay que tomar antes de tirar el bote al agua. Que uno chequee que tenga el tapón, pues ya una vez que lo tira al agua se hace un poquito difícil a veces para sacarlo. Pero así que revisen, revisar esto es una de las precauciones que hay que tomar. Aquí un día muy lindo hoy, soleado. Y aquí como ven pues ya vamos a, dentro de un ratito empezar, van a empezar a mover este barco. A volverlo a poner en el agua ya después que le drenaron el agua, le pusieron el tapón hacia atrás. Bueno, una vez más ya es hora de volverlo a poner en el agua y asegurarse de que todo está bien. Una vez más, ellos lo van a hacer parecer fácil. Pero en realidad, yo que he visto muchas personas en esto ya, no es así tan lindo y tan fácil como ellos lo hacen parecer. Esto tiene su truco, tiene su ciencia, su experiencia. Se ve que estas personas son muy hábiles y saben lo que están haciendo. Pequeño error, cualquiera lo comete. Pero ahí se ve que son muy inteligentes ellos y saben lo que están haciendo. Esto ahí está pareciendo muy sencillo, muy fácil. Pero en realidad no es así. Gracias a Dios hoy estuve saludando a estas personas muy amables que son. Bueno amigos, aquí vamos a terminar ya. Hasta la próxima. Gracias.